Alberto y Guzmán negocian, Cristina y la Cámpora desconfían y el kirchnerismo duro se opone. ¿Qué hará juntos por el cambio? Este miércoles a las 22, el debate por el acuerdo con el FMI. Además, llega la vacuna antes de fin de año. A dos voces con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Miércoles, 22 horas, por TN. Gracias.